Buen día, mi nombre es Anadolís Ramírez López, docente investigadora del programa Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería y les vengo a presentar el proyecto Metodología bien en la documentación, diagnóstico e intervención de bienes de interés cultural, estudio de caso. Proyecto aprobado mediante acuerdo 081 de 2020 en la modalidad 2 anual para fortalecimiento de grupos. El proyecto está en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, en los programas de construcción y gestión en arquitectura y tecnología en delineantes de arquitectura e ingeniería. Fue presentado por los grupos de investigación Patrimonio Construido, Texto y Contexto, categoría B actualmente, representación gráfica que está en proceso de categorización y los semilleros de investigación Forum e Ingeniería. Estamos como investigadores desde la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, como principal Florinda Sánchez Moreno, co-investigadores José Fernando Higuera y quien les habla y como investigador externo, Júber Alberto Nope Bernal de la Universidad de la Gran Colombia. El proyecto se presentó en alianza de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Cultura que está muy interesado en aplicar esta metodología BIN a los proyectos de interés cultural en todas sus fases y con alianza también en el sector productivo con la empresa Arplan Arquitectura y Planeación, quienes están interesados en aportar a la academia esas experiencias y conocimientos que han ido recogiendo para el diseño de esta metodología como un estudio de caso y a su vez promover la implementación de ella en el Ministerio de Cultura. La línea de investigación en las que se enmarca el proyecto es la línea 13, construcción sostenible y la línea 15, patrimonio construido y gestión del territorio. Como antecedentes, tenemos que la metodología BIN es una herramienta que facilita o es, como lo digo, un método que permite que se diseñe fácilmente edificaciones nuevas, pero en lo referente a todo lo que es de intervención de bienes de interés cultural, todavía es muy incipiente su manejo. Entonces, a través de este proyecto, pretendemos dar a conocer, dar estas, digamos, como estrategias que pueden servir para el análisis y la protección, cómo sería la documentación gráfica de esos modelos de bienes de interés cultural y cómo esas características formales y constructivas vienen a ser parte del mismo método que lleva a esta conservación de estos bienes. Todo esto también está tomado desde la UNESCO, donde en el 2005 invita a la aplicación de políticas eficaces de gestión de la información en los sectores público y privado, incluido el uso de soluciones innovadoras y métodos de archivos digitales basados en normas para superar la obsolescencia tecnológica como un medio para garantizar la preservación a largo plazo de la información y el acceso continuo a la misa. Esto nos llevó a una pregunta de investigación que, por las mismas necesidades que tiene la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, en considerar que estas acciones permiten el empleo de esta metodología, surge el cuestionamiento. En Colombia se emplea la metodología BIM para procesos de documentación diagnóstico e intervención de inmuebles patrimoniales. Pregunta que nos lleva a un objetivo general, que es el formular la implementación de metodología BIM en etapas de documentación diagnóstico e intervención de bienes de interés cultural a partir de un estudio de caso. Y unos específicos en los que se aborda el caracterizar la metodología de trabajo empleada actualmente para la documentación diagnóstico e intervención de esos bienes de interés cultural. La aplicación del método IDM, que es el manual para la entrega de esa información y atender a todos estos procesos mediante el ciclo de vida de un bien de interés cultural. Generar mapas de procesos para la documentación diagnóstico e intervención de estos bienes. Obtener un nivel de eficiencia previo a la implementación de la implementación de la metodología BIM y formular la implementación de la metodología para el diagnóstico e intervención de estos bienes a través de un estudio de caso. Pero antes de avanzar, es importante recordar para quienes ya lo saben y para los que no, que es el Building Information Modeling. Es una metodología utilizada especialmente en la industria de la construcción que permite trabajar sobre un mismo modelo digital diferentes proyectos en una forma colaborativa en tiempo real. Una de sus ventajas es la gestión de toda esa información para diseñar, construir y operar un proyecto y verlo en todo su ciclo de vida y poder proyectar diferentes intervenciones. Algunos avances en el proceso que llevamos, puesto que el proyecto finaliza hasta el 2022, está todavía en curso. Lo que les voy a presentar aquí son unos avances parciales de lo que hemos adelantado hasta el momento. Hemos estado haciendo una exploración sobre el estado del arte en referentes nacionales e internacionales. Hemos estado atendiendo al objetivo de caracterizar la metodología de trabajo empleada actualmente en la documentación, diagnóstico e intervención de esos bienes de interés cultural que ha venido trabajando el ministerio y para ello entonces hemos tenido reuniones con profesionales de esta institución y con algunos de sus contratistas que dadas sus experiencias en los procesos y parámetros que maneja el ministerio. También hemos tenido reuniones con quienes manejan la parte documental y cómo sistematizan la información de estos bienes a través de un software denominado SIPA. También se ha hecho análisis de las fichas de inventario y de valoración como un estudio previo para este proceso. Se ha abordado la construcción del marco conceptual en relación con la metodología BIN en lo patrimonial y reuniones con la empresa ARPLAN que nos viene acompañando en este proceso. En el proyecto han participado ya en esta vigencia tres estudiantes, dos de ellos del programa de construcción y gestión en arquitectura y ellos han estado trabajando en el procedimiento del inventario patrimonial y cómo se declaran los bienes de interés cultural y pues nos grafican las diferentes etapas, cómo se hace un inventario, una declaratoria y un registro y cómo todo eso se sistematiza a través de ese software SIPA, donde se digita, valida y registra toda la información de esos bienes de interés patrimonial y algunas cuestiones de arte. Igual aquí pues tenemos algún esquema de esos procesos, un mapa de proceso de la aplicación de cómo se llevan a cabo esa documentación y cómo se deben desarrollar en los diferentes momentos. Otro avance de el otro estudiante de construcción y gestión en arquitectura, él centró su indagación sobre los servicios y trámites para esta intervención y allí pues ya nos precisa algunas normas de cómo esos bienes de interés cultural no sólo es la afectación del bien sino también las edificaciones aledañas, cómo se deben conservar y preservar y cómo en las normas se establece que hasta 100 metros perimetrales a ese bien de interés cultural se deben proteger esas edificaciones aledañas. En el programa de tecnología en delineantes de arquitectura, un estudiante ha escrito al semillero y que cursa la electiva de representación del patrimonio construido, elaboró una ficha dentro del componente de la electiva con la línea de tiempo de los sucesos que tuvo la casa del florero, así denominada, pero su nombre oficial es Museo de la Independencia. Entonces tiene allí los diferentes momentos de intervención, los deterioros que sufrió y cómo ha sido catalogada y decretada como bien de interés cultural en diferentes momentos por parte del ministerio. Igual también tiene unos perfiles donde podemos ver cómo es la edificación en su parte externa, uno por la carrera séptima y otro por la calle décima. Dentro de estos procesos ya con una planimetría encontrada en diferentes momentos de levantamientos que se habían hecho en forma análoga, entonces entra la empresa ARPLAN a mirar en qué lugares se pueden ubicar los equipos y cómo se pueden hacer esos levantamientos a través de escáneres. Y cómo utilizan los trípodes de carbono y unas esferas especiales que hay para todas estas mediciones. Esta tecnología láser LIDAR implementa significativamente la revolución o como herramienta revolucionaria para todos estos procesos de levantamientos donde la sensibilidad del equipo permite conocer el espesor, detalles de la carpintería de madera y todos los procesos que conforman en sus diferentes elementos arquitectónicos estas edificaciones y de hecho en la medición se hicieron 170 escaneos que llevan unas carteras que luego en esa metodología empleada por ellos a través de un proceso de campo, un proceso en oficina se llegará a unos resultados finales, aquí hay algunos registros fotográficos de cómo se ubican esos equipos láser para hacer las diferentes mediciones que requerentes mediciones que requieren este tipo de levantamiento arquitectónico desde lo patrimonial. Luego de esas mediciones entonces está un trabajo en oficina donde está el coordinador BIN, el coordinador de proyectos y mediante software y hardware empiezan a hacer la unión de esa nube de puntos para poder empezar a limpiar y obtener lo que es la planta de cubiertas o los diferentes niveles de la edificación. Como algunas conclusiones parciales tenemos que este tipo de metodología permite la realización de estos proyectos de conservación patrimonial y que se tienen avances ya mediante estas herramientas de nubes de puntos y así poder tener las características y determinar con claridad el modelo real. Y como esta metodología también permite estudiar, documentar y difundir para la conservación de este patrimonio cultural, cómo esta metodología puede generar una gran información y poder determinar el ciclo de vida de este bien de interés cultural y cómo puede llegar a través de estos modelos 3D en ese almacenaje de nube de puntos, tener acceso a reconocer y analizar humedades, alteraciones e intervenciones desde las diferentes disciplinas que se pueden dar en este tipo de proyectos. Les agradezco mucho su atención. Desafortunadamente el tiempo es muy corto y no podemos extendernos mucho más. Muchas gracias.